Personal municipal asignados a la maquinaria del Departamento de Obras y Proyectos Municipales realizan labores de raspado, conformación y vibrado de calle de terracería de varios sectores de Choloma Cortés utilizando material selecto como ser cascajo para poder dejar estas vías en óptimas condiciones y ser utilizadas por los cholomeños como vías alternas. Bueno, la verdad que hemos estado ahorita pidiendo primero paciencia a la población, porque hemos encontrado una serie de personas inconscientes que están en los diferentes programas de televisión y las redes sociales que realmente son enemigos de la administración municipal, donde están viendo que realmente pidiendo pues y denigrando lo que está pasando, pero definitivamente lo que usted dice, nosotros estamos llevando con paz de espera porque no queremos tirar cualquier material viendo que lo que ha pasado con las calles porque antes de las tormentas las calles estaban casi en un 90% reparadas en su mayoría, principalmente las arterias principales pero ya en este momento ya nosotros volvemos, ya viendo que no está viviendo, estamos mandando la maquinaria, contratando pero no existe incluso maquinaria acá en el mismo centro que nos puedan dar esa respuesta para eso estamos ahorita buscando algún material como es el cascajo, material que realmente va a compactar las calles y no se van a arruinar de esta manera, pero cuesta llegar a todo el municipio porque el municipio es grande y usted sabe que llovió en todo el municipio y eso pues debe estar consciente, principalmente que hay gente como don Germán Miranda que es una de las detractores que tiene a nivel del municipio que el señor no tiene conciencia ni principios en lo que donde vive porque sus problemas sociales los mantiene y los tiran entonces yo creo que él debe, como comunicador social y yo lo menciono porque es una de las personas que realmente debe direccionar su programa para ayudar prácticamente a orientar a un pueblo y que ayude porque de eso se trata la televisión entonces no denigrar sin tener fundamento y entonces en esa parte pues hemos visto y escuchado muchos audios donde él incita prácticamente a la población a tirar y en este caso agradecemos nosotros a los patronatos, a los diferentes lugares que prácticamente ellos están conscientes de la situación y han tenido paciencia con nosotros y nosotros le vamos a resolver no porque nos estén presionando tipos como este Dependiendo del clima, la municipalidad de Choloma da una respuesta inmediata Es correcto, es que eso se lo hemos venido diciendo nosotros en los diferentes programas a todo mundo nosotros no podemos estar, como le decía a alguien ayer si Dios nos dice que hoy hay agua, ¿qué vamos a hacer nosotros? es tener paciencia, no podemos correr porque hay gente que quiere que se la arregle las calles, aún como están lloviendo y lo que hacemos es, por hacer un bien, hacemos un mal porque al tirarle un tipo de material que no funciona lo que hacemos es hacer pegaderos, como dicen o lo de aceras y todo eso y es lo que no quiero, la municipalidad es arreglar de una vez por todas toda la red de vial y en ese sentido creo que el departamento de obra está cumpliendo Los vecinos de la zona se mostraron complacidos por estas acciones del personal municipal que cumplen las instrucciones giradas por el Edil Cholomeño de dar respuestas positivas a las comunidades sin escatimar esfuerzos Sí, más que contentos, felices por la respuesta de nuestro alcalde porque ya días habíamos puesto la solicitud sobre estas calles porque los vecinos nos decían por favor, apóyennos entonces, pidiéndole paciencia también a los vecinos y aquí está ya la respuesta ahorita van a venir una bolqueta de la jutosa que traen relleno para estas calles y compactarlas para que quede en mejor estado Sabemos de que el cambio climatológico en el territorio nacional no ha sido favorable para realizar este tipo de labores Sí, así es o sea, ya con la lluvia o sea, no se podía pues las maquinarias no pueden salir así y ahorita con este breve descanso que nos dio la naturaleza vamos a lograr hacer el objetivo Y es que esto es lo importante el trabajo que ustedes están desarrollando por parte del patronato porque ustedes están uniendo esfuerzos y así darle respuesta a los vecinos Sí, miren, nosotros como patronato hacemos actividades hacemos rifas, todo y con la ayuda de los vecinos nosotros logramos hacer gestiones también que no está al alcance de las autoridades municipales o sea, ellos nos ayudan mucho pero siempre hay cositas que faltan entonces nosotros ahí es donde respondemos A tempranas horas de la mañana todo el personal municipal ha dicho presente en estas labores Sí, sí hasta en eso me sorprende porque son bien responsables a la hora se van justo también no se van antes ni todo trabajan bien No solo es venir a raspar sino que también aplicar el material necesario también a estas calles Sí, porque mire si solo raspamos ya en dos días está igual con una tormenta ya las calles quedan igual entonces por eso ahorita el objetivo de echar relleno el selecto Ustedes van a estar muy al pendiente de las necesidades que se puedan brindar indicarle a todo este personal también lo que ustedes realmente necesitan Sí, así es nosotros siempre supervisando siempre andamos compañeros viendo que todo quede en bien estado para siempre con la mejora del pueblo de aquí del barrio ¿Se terminó el abandono para el barrio Chaparra? Sí, sí para que como le decía usted anteriormente se han visto respuestas que en años no se habían dado y ahorita muy agradecidas con el alcalde Gustavo Mejía ¡Gracias!